En el programa en concreto siempre tendrás la información adecuada sobre temas que acontece en nuestro día a día, así como noticias relevantes del mundo y que dejan gran edificación personal y espiritual. Muchas gracias por seguir aquí en esta Estación Bendita de Guadalupe Radio en el programa de concreto. Pues bueno, fíjate que tenemos una entrevista muy interesante, especialmente para padres de familia con niños con necesidades especiales y para todos, porque puede ser que no tienes tú, pero puedes que tengas algún sobrino o algún conocido. Así es que, por favor, lápiz y papel. Y quiero dar la bienvenida en este momento a Marta Aguayo, asistente de directora de la Escuela de Natividad en la Ciudad del Monte. ¿Cómo estás, Martita? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú? Oye, muy contenta porque estuve en esta parroquia, en esta escuela, precisamente Escuela de la Natividad, viviendo su graduación, su ministra de graduación, en la recepción, que tuvieron todo muy bonito. ¡Ay, muchísimas gracias! Ahí estuve. ¿Con quién estuviste? ¿Quién fue tu invitado? ¿O de qué fuiste esta invitada? Sí, estuve invitada con un ahijadito que tengo, Alexis. ¡Alexis! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! En fin, entonces, fíjate, bueno, pues me tocó la dicha. Pero lo que no sabía es que en esta escuela, que es parte de la Arquidiócesis de Los Ángeles, hay lugar para niños especiales. Y yo quisiera que me platicaras cómo es eso, es decir, cómo comenzó en la Escuela de la Natividad a aceptar a estudiantes con necesidades especiales de distintas índoles y ¿desde cuándo? Pues muchas gracias por darnos este tiempo y este espacio para poder comunicar lo que tenemos que ofrecer nosotros aquí en nuestra escuela. Sí, nosotros sí aceptamos a estudiantes con, entonces, deshabilidades o discapacidades, pero no nomás eso, sino que aceptamos a todos los niños. Pero en especial empezamos este, no es un programa, sino que es algo, es inclusión. Y que esa inclusión, lo que queremos hacer es incluir a esos niños igualmente como todos los demás niños. Así que con este empezamos hace ocho años y hasta ahorita tenemos ocho estudiantes que tenemos aquí en nuestra escuela con necesidades especiales. Eso es la pregunta que te iba a hacer, cuántos niños tenían y, por supuesto, cuál es el progreso cuando tienen estos niñitos que de repente, no has hablado de la inclusión. Es decir, hay muchas familias que se frustran cuando han descubierto o han sido diagnosticados sus hijos con alguna necesidad especial. Y pues, no solamente que sea inclusiva la Escuela de la Natividad en la Ciudad del Monte, para que lo tengan muy bien entendido. Si no, ¿cómo ves el progreso, Martita, de estos niños que les llegan? Mira, esa ha sido una gran bendición poder abrir esas puertas para estos niños. Se me dice que nosotros hemos aprendido más de ellos que nosotros de ellos. Nosotros de ellos a ellos a nosotros. Recibiendo la razón porque es lo que traen. Traen inocencia, traen todas esas alegrías. Pero igualmente estos niños estando incluidos en una clase especial, ¿qué es lo que hacen? Aprenden igual que los demás niños. Pero igualmente estos niños han venido con nosotros en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Tengo niños de chiquitos de que empezaron aquí conmigo hasta que tenían cuatro años y ya ahorita están en quinto grado. Estos niños cuando llegaron conmigo no hablaban, no eran verbales y ahora ya son verbales, se comunican muy bien, juegan con otros niños e incluidos con los demás niños como si fueran... Son niños regulares. Lo único que es, es que nos vemos diferente. Es todo. Pero de ahí en más, son niños regulares. Ahora bien, de esos niños que tienen inscritos, ¿qué tipo de necesidades especiales tienen? Mira, inclusión viene en una variedad de diferentes necesidades. Una, tenemos estudiantes con síndrome de Down, tenemos estudiantes con autismo, tenemos estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. Así que con cada uno lo que hacemos nosotros es que nuestra directora, Sister Stacy, toma el tiempo de tener una junta con ellos, con padres de familia, para ver qué es la situación, para ver qué es su diagnóstico y ver en qué manera nosotros los pudiéramos ayudar. Pero nosotros no nomás queremos hacer la única escuela poder hacer esto, sino que queremos que otras escuelas puedan hacer lo mismo en el arquidiócesis y todo alrededor. ¿Para qué excluir a todos estos niños que traen tanta alegría a los lugares donde deben de estar? Así que estos niños deberían de estar en todas las escuelas. Así que no nomás en nuestra escuela. Queremos que este programa pudiera ser abierto para otras escuelas y que otras escuelas puedan ver lo que es inclusión. Ahora, esto no es en sí un programa, pero ¿cómo le llamo? Inclusión. Es lo que le llamamos, inclusion. Las familias que están interesadas, especialmente que viven alrededor de esta parroquia, o de esta iglesia, o de esta escuela de la natividad, y que quieren ellos tener más información de esto. ¿Cómo le pueden hacer, Martina? Mira, hay muchos, no nomás somos para la ciudad de aquí del Monte. Tengo otros padres de familia que vienen y si pueden viajar de otras ciudades, con mucho gusto aquí los aceptaríamos. Aquí nos pudieran venir, me pueden hablar por teléfono al 626-448-2414. Pero no nomás eso, sino que también para otros niños, niños que ustedes gustarían, padres de familia que estén buscando una educación católica, ahorita es el momento. ¿Por qué? Porque hay becas disponibles para todos estos estudiantes. Así que estamos abriendo las puertas para todos los niños. Muy bien. Así es de que no solamente, por supuesto, ya escucharon, papás, para niños con necesidades especiales, sino para todos. No es un requisito, entonces, que vivan en el, es decir, en la ciudad. Del monte. Que quieran llevar hasta el monte. ¿Cómo poder tener, ya nos ha dado un número, pero es decir, las personas que están interesadas en seguir este trámite, los padres de familia, con hijos con necesidades especiales, que en este momento se les abrieron las antenitas y dicen, hay un lugar para mi hijo. Sí. Cuéntanos un poquito, en un minuto que nos queda, ¿cómo le pueden hacer? ¿Qué horas son sus horas de oficina? ¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con ustedes? Mira, con mucho gusto me pudieran hablar. Y yo soy, con mucho gusto les pudiera dar toda esa información. Ahorita lo que pasa es que estamos ya en clases, bueno, fuera en vacaciones, pero yo con mucho gusto, todavía estoy atendiendo a llamadas. Y con esa llamada después, pues, les puedo explicar el siguiente proceso. Igualmente, para los padres de familia que están interesados, atraer a sus niños a una escuela católica, aprovechen las becas. Ahorita hay becas disponibles que les pueden ayudar con mucho para que se pueda hacer este sueño una realidad. Igualmente, tengo un correo electrónico donde igualmente se pueden comunicar conmigo. Es aguayo.marta.yahoo.com. Así que, con mucho gusto, se pueden comunicar conmigo. Yo, con mucho gusto, les puedo hablar y podemos hacer una cita para que podamos venir y podamos darle más información. Martita, por último, así rapidísimo, niños que están en escuelas de gobierno, ¿pueden hacer la transición a escuela católica? Sí, sí, a cualquier momento. Yo estamos aceptando niños de tres años porque tenemos preescolar hasta el octavo grado. Así que, sí, 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 sus niños y estas becas en especial son exactamente para estos niños que quieren ingresar de una escuela pública a una escuela católica. Bueno, pues te lo agradezco. Repito rapidísimo, el número 626-448-2414. Muchas gracias, Martita. Muchísimas gracias y mucho gusto. Un placer. No le cambien, por favor, porque al regreso llega la doctora Claudia Giraldo para hablarnos acerca del síndrome de la cabaña. ¿Qué es eso? Pausa y regresamos. En concreto. No te pierdas ningún programa de En concreto. Bajo la conducción de Demi Orozco. Solo descarga la aplicación, regístrate y ya estarás disfrutando de este y más contenido de la programación de Guadalupe Radio.